El amor en mi incrementa, abro una puerta para encontrarme con otras mil puertas El cosmos me dijo que si encuentro la correcta, vería como un azul coloreaba mi tormenta Entra, me decía a mí mismo, pero noté que eran muy silenciosos mis gritos Ahora entiendo por qué dejo todo escrito, es solo un bosquejo de un bosque viejo viajando hacia el infinito Si contaba los segundos el mundo me rodeaba, no sé qué me pasaba, parecía cuento de hadas Acababa de despertar en la madrugada y veía como un ángel con cuernos se me posaba Éramos de la misma especie, hacia el espacio, con libertad sin límite, sin régimen Analizando un espécimen que había creado la élite, era una escena del crimen y un caído al cual reánime Por decisión unánime el universo me llamó, me dio elegir entre creación, destrucción, odio o amor Mi elección no fue con mi convicción, fue mi propia elección, un equilibrio que ni siquiera Dios creó Un vidrio que transparentaba una dualidad quebrada, dividida pero observada por mis ojos con pasión Hacia mi pecho se acercaba frío y calor emanaba una corazonada al ver una coraza en mi corazón Hice mi mayor sacrificio pa' descifrar el acertijo, lo destruyo, al sistema lo corrijo Por eso estoy desconstruyendo y desaprendiendo lo que de seguro tú quieres enseñarles a tus hijos Si envidias mi felicidad espero mueras contento, sin sufrimiento y limpies todo lo de adentro El conocimiento no te asombra, si los que se esconden tras las sombras no sobreviven en el desierto Esto es Esto es cada una de mis rimas, esto es, algo más allá de tus expectativas, esto es, algo más grande de lo que te imaginas, esto es, una verdad absoluta, encontrada en el cielo, y descifrada en todas mis rimas, no sabes lo que me desvelo por sacar el velo de mis 100, ser o no ser, pero que debo ser, you want to be, what do you want to be, I can live free, me damn dreams, you can see this, oh shit, veo como muchos copian actitudes por la ausencia de, amor propio al cual los lleva a tener muchas falencias, y así, creo que deberían dejar de copiar y ser ustedes mismos, llenar el vacío de sus carencias con creencias, crean en el poder del amor, el valor que les da su propio fuego al interior, moldear el ego, encontrar tu luz propia, y dejar la negación, esa es una buena opción, cambiar el no por si, si no, encuentro el punto medio a tu favor, escucharás un insulto a tu criterio, y con razón, proviene de quienes no se toman esto en serio, y el dolor, hablo por ellos, la boca les coció, con una aguja a la cual su rostro, desfiguró, en sentido figurado, y si uno afigura con mi cruz, no soy común y corriente, voy contra la corriente al usar mi sentido común, la moral, la ética es una estupidez, a las ideologías de hoy en día les escupiré, te dividen en extremos pa' que no llegues a la cúspide, juegan contigo y ni cuenta de edad, de tu personalidad múltiple, cual religión seguir, porque político votar, si igual me mienten, si igual nos van a robar, nos dan a elegir entre las peores opciones, y piensan que todos nos tenemos que callar, que mal, esto es, un canto de unión, esto es, esto es, más que un simple canto, esto es otro llamado a la acción.